Hola que tal amigos y amigas de Radio Darío, les saluda Nidia Monterrey. Gracias por elegir nuestro medio para informarse de los acontecimientos más relevantes de la semana. Sabemos que con tanto trabajo no te queda tiempo de informarte, por eso te traemos este resumen semanal. Por si no lo sabías, Nicaragua se posiciona en los países con mayor impunidad en Centroamérica, según el ranking del primer Atlas de Impunidad Mundial, solamente superado por Venezuela y Haití. La dictadura de Daniel Ortega fue evaluada en materia de gobernanza irresponsable, en el que obtuvo un puntaje de 4.38, siendo 5 la peor evaluación. En materia de derechos humanos, obtuvo 2.91. En el área de explotación económica, obtuvo 2.69 en degradación ambiental, un puntaje de 3.12. En otras noticias, Monseñor Rodrigo Urbinas ya tiene sucesor en la Iglesia San Juan Bautista en Sutiaba, León, luego de permanecer un tiempo sin párroco, desde el 27 de enero, cuando la dictadura no le permitió a Monseñor Urbina ingresar a Nicaragua cuando volvía de Estados Unidos. Después de una serie de movimientos realizados en la diócesis de León, nombraron a Monseñor Sergio Soler como nuevo párroco de la Iglesia San Juan Bautista. Intentamos comunicarnos con la diócesis de León, pero ni ellos ni Monseñor Urbina quisieron hablar al respecto. Cambiando de tema, la piñata sandinista es un mal que se está repitiendo en Nicaragua. Por si no lo sabías, la primera piñata le costó a los nicaragüenses más de 2.200 millones de dólares, deuda que aún no ha sido saldada. Por el contrario, la deuda aumenta porque el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ilegalizado más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, al igual que clausurado y confiscado medios de comunicación, cuyos bienes inmuebles han sido traspasados a instituciones del Estado. A esto se agregan el grupo de 94 nicaragüenses a quienes no solo despojaron de su nacionalidad, sino que también han iniciado a confiscar sus bienes, al igual que en la piñata de los 80. Finalmente, el pasado jueves 2 de marzo, la Organización de Naciones Unidas, ONU, presentó un informe que hunde a Ortega porque concluyó que el gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas, detallando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y ahora desnacionalización. Además, en el informe se propone una investigación adicional para determinar el nivel de participación del ejército de Nicaragua en las protestas del 2018. Por si no lo sabías, The New York Times tituló Los nazis de Nicaragua, en referencia al régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices, luego que los investigadores quedaran atónitos al compararlo con la Alemania de Hitler. Esto ha sido todo por hoy. Me despido recordándoles que pueden ampliar esta información visitando nuestro sitio web www.radiodario893.com Además de recomendarles que activen la campanita de notificaciones tanto en YouTube, Facebook e Instagram para que no se pierdan ninguna de nuestras publicaciones. Buenas noches.